Mi nombre es Mónica, soy la mamá de Antonella, que nació de 26 semanas, pesó un kilo y cuando nació la tuvieron que reanimar, no se sabía qué iba a pasar. Yo ya había perdido otra bebé que había fallecido, pero de 32 semanas. Cuando me dijeron que ella nacía con 26, me imaginé lo peor. Después empezamos despacito, pude venir al banco de leche, me explicaron cómo sacarme la leche, no me salía, no me salía nada. Al principio ellas, todas las muchachas me apoyaron, que era por la cesárea, que no me preocupara. Después me fue saliendo, pero muy poquitito, que obviamente eso no alcanzaba para alimentarla y que ella comía mucho, por más que fuera chiquita. Entonces, en realidad, recibió leche del banco de otras mamás que se sacaban, que donaban y que no solamente ayudaron a Antonella, ayudaron a otras mamás que estaban en la misma situación que yo. Que nos donaran leche materna nos ayudó a que hoy, Anto esté como esté, la ayudó en el proceso de ir creciendo, de aumentar de peso, porque al principio le costaba mucho, pero después fue aumentando todo por la leche materna que donaban. Y Antonella para mí es mi vida, yo la adoro, la amo, es mi razón de vivir. Como yo le digo, es mi porotita, porque parecía un porotito cuando nació. Yo la verdad que más que agradecida estoy con el banco de leche. Que las madres confíen, que vengan, porque no solamente el hecho de que ellas donen la leche, sino que te apoyan en el momento emocional, porque uno está mal en ese momento, porque vos no sabés qué va a pasar con tu hijo, porque los médicos te dicen que depende de ellos y vos los ves tan chiquititos, entonces vos venís y te sentís apoyada, entonces sabés que ellos están bien alimentados, por más que a uno no le salga la leche como quisiera, ellos te explican y vos sabés que están recibiendo una buena leche, un buen alimento. A mí me prestaron una ordeñadora después, porque ellos igual, aunque me saliera poquito, siempre me dieron para adelante que me seguía sacando ese poquitito, que ese poquitito igual iba a ir para Antonella también, junto con el otro. Y miren lo que tengo ahora. Y esa leche que piensen que es para los niños, que la necesitan de verdad. Así que muchísimas gracias al banco de leche. La verdad que voy a estar eternamente agradecida. No duden en venir y donar.